A través de una resolución de la provincia, se extiende la suspensión de los servicios hasta las 24 horas del 31 de marzo, y sin ningún tipo de servicio en toda la provincia, a excepción de algunos servicios que ha determinado la Secretaría de Transporte, que son los relacionados al área metropolitana, a poblaciones cercanas, o a menos de 60 kilómetros de la capital, tanto en la zona centro como en el sur de la provincia, son servicios que se prestan en forma mínima, como para posibilitar a la gente viajes por cuestiones de salud o de trabajo, pero el resto del servicio interurbano en todo el ámbito de la provincia está suspendido hasta el 31 de marzo, en principio. El golpe es muy duro. Totalmente, sí, ya el transporte está en una situación económica financiera muy complicada, y bueno, este parate, esta inactividad, hace que las empresas estén hoy en día sufriendo una crisis económica mucho mayor, y viendo qué pasa, si esto posibilita una continuidad de las empresas prestadoras de servicios públicos. ¿Han hablado de algún tipo de medidas que puedan ayudar al sector para sobrellevar esta situación? Estamos en conversación, ahora, bueno, un poco con esta temática de... no podemos tener reuniones muy permanentes, pero bueno, contacto telefónico vía correo, se están instrumentando algunas medidas vía Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, como para que la actividad no se sienta tan resentida, y bueno, podamos tener algún aporte del gobierno para poder llevar adelante la actividad una vez que esto se reanude. En caso de que se extienda por 15 días más, va a ser aún más crítica la situación. Creeríamos que sí, que la medida esta, si se extiende, también afectaría el transporte interurbano, o como está ahora en la Nación, los servicios nacionales también, para imposibilitar o desestimar el movimiento de gente en el momento que la pandemia va a ser mayor. Así que suponemos que sí, que esto va a ayudar, digamos, al deterioro de la empresa, pero bueno, tendremos que buscar la forma de poder seguir adelante, y lo más importante, cuidar la fuente de trabajo, que bueno, hoy en día están corriendo un grave riesgo de permanecer.